de deboisin capital del estado de airajo presentamos viajeros de la historia un canal de entretenimiento para usted y su familia que marca la diferencia mostrando parte de nuestra historia cotidiana detectando metales divirtiéndonos y transmitiendo un mensaje de alegría y a veces hasta de humor no se vaya siga con nosotros suscríbase por favor y gracias por ser parte de esta gran familia señoras señores amigos quiero decirles que si usted está viendo este vídeo le ruego pueda suscribirse a este canal pero activar la campanita para que youtube le esté notificando todas las veces que nosotros subimos vídeos de bueno nada sirve tener ya tengo más de 15 mil seguidores pero de nada sirve si muchos de ellos olvidaron poner la campanita entonces me pierden gente pierde mi canal y ven otros entonces es importante que usted ponga la campanita para activar las notificaciones fíjese si usted no tiene la campanita puesta activen la porque esa forma les llegarán cada vez que nosotros hacemos más vídeos gracias por lo que están compartiendo estos vídeos especialmente sobre radios especial hoy el curso continúa con una manera o un método básico de cómo usar o cómo es la mecánica la dinámica de las varillas si sabemos entonces que necesitamos abiertamente y poderosamente las ondas electromagnéticos que están sobre nosotros en nosotros y que van vienen constantemente sin eso no podemos nosotros esperar que se mueva nada todo eso funciona gracias a las ondas electromagnéticas de los objetos que están enterrados les voy a decir algo si usted trata de encontrar algo ponga algo sobre la mesa y que su herramienta la busque aún con la mente es poderosa quizás pueda llegar a buscarla sobre la mesa o colgada con un hilo en una planta pero es muy difícil lograr eso ahora le digo que las cosas deben estar en la tierra tocando la tierra o debajo de la tierra porque es la manera que nosotros también estamos tocando la tierra y haciendo contacto con las ondas electromagnéticas en una forma que se descarga toda nuestra energía a la tierra a través de cómo ser cable a tierra nosotros el cable ese que necesitamos así que si nosotros estamos en el aire no vamos a hacer que funcione en nuestra varilla puede girar pero no nos va a obedecer así que mire vamos a estar estudiando un poco no traje ni detector de metales porque no es necesario el experimento que quiero hacer para mostrarles a ustedes cómo funciona para buscar oro cómo funciona obedece para la plata para el cobre así que eso es lo que traído y esto esto vamos a hacer lo primero vamos a hacer lo primero demostrando que tiene que tocar tierra para que pueda la varilla ir al lugar donde nosotros lo hemos puesto porque lo que quiero explicar hoy el funcionamiento la dinámica de una simple varilla es que nosotros si sabemos dónde está el objeto esto es la mente nos va a llevar ahí si enterramos algo realmente va a llevar a la varilla a encontrar por las ondas electromagnéticas se lo va a buscar porque nuestra mente lo está dirigiendo o redirigiendo a ese objeto vamos a ponerlo afuera de la tierra y debajo de la tierra algunas cosas que yo traje como estos anillos plata pura este chiquito plata pura el otro cobre que yo hice también muy antiguo de un recuerdo de la torre eiffel este este es bañado en plata y luego tengo también conmigo un objeto que encontré de oro que es un aparato para agarrar la corbata y contiene una pepita original de oro si no es un oro fundido sino que es un oro encontrado de una pepita bueno este también lo encontré pero vamos a empezar entonces vamos a mostrar con este grandote lo vamos a poner en la tierra y vamos a ver si este aparato nos lleva directo a él si nos va a tener que llevar eso es lo que quiero demostrar cómo es la dinámica cómo funcionan las ondas cómo funciona el cerebro sí y también el corazón porque nos manda electricidad si tenemos un sistema eléctrico que está en el cerebro y en el corazón todo eso funciona para que ande una varilla o un péndulo no funciona podemos hacerlo funcionar con brujería con demonios con fantasmas con malos espíritus bueno ahí cada uno hace lo que quiere entiende este es mi método que yo transmito a la gente noble la gente simple no aquellos que se arriesgan a meterse en problemas con consecuencias muy devastadoras para ellos para sus familiares o descendientes bien porque no quiero tratar yo con espíritus que que puedan hacerme daño entonces es todo natural lo mío no hay nada que ver con oraciones secretas ni ni bailar la conga un rato antes y tomarse un 24 de cerveza para inspirarse no muchos hacen eso no es simple si vamos a mirar entonces ahora como éste va a encontrar esto esto lo vamos a poner acá para este caso yo traje una brújula pero en casos así que sabemos dónde está el objeto no necesitamos activar el norte y el norte magnético de la tierra con nosotros porque sabemos dónde está entonces vamos a ver si esta cosa funciona y me dirige directamente a la cantimplora de 1948 desde la época de la segunda guerra mundial lo encontré en un río flotando bueno vamos a poner como acá vamos a poner como acá vamos a esperar que éste vaya para allá a la cantimplora y miren está escaneando la vamos a darle tiempo ok 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 vamos a seguir para acá voy a dejar un poquito esto esto está pensando la cantimplora en la cantimplora bueno, un viento que está llevando esta cosa a la caja tiene mucho viento pero miren ahí está esto vamos a hacer que gire para confirmación de aquí Está girando a la derecha. Muchos me preguntan, ¿tiene que girar a la derecha o a la izquierda? Yo he aprendido que es relativo. Está como usted esté cargado emocionalmente. Eso funciona de acuerdo a su estado de ánimo, su humor, cómo se levantó, si está cansado, descansado. Y eso va a funcionar. La mente hace cosas diferentes, ¿entiendes? No podemos nosotros esperar que siempre produzca lo mismo. Porque eso depende de nosotros, nuestro estado de ánimo y también nuestra energía. Por eso puede estar, girar a la derecha o también a la izquierda. Niño, izquierda. Ok, viene. ¿Ves? Izquierda. Y yo había leído, escuchado de que a la derecha encuentra oro, a la izquierda encuentra plata. Y en realidad yo descubrí por mis, por mis investigaciones que no, no, no importa para dónde gire. Lo importante es que gire. ¿Entiendes? Muy bien. Así que yo le voy a poner ahora, lo voy a decir para que usted escuche. Vamos a ir para la derecha. Para la derecha. Que gire para la derecha. Ok. Vamos a pedirle, no pedirle, sino nuestra mente está ordenando que gire a la derecha. Y voy a pedir que se detenga. Voy a pensar ahora que venga a la izquierda. Qué rápido. Qué rápido. Yo le voy a decir que el pensamiento es poderoso, pero la palabra es más poderosa. A punto que muchos charlatanes dicen, yo decreto que llueva, yo decreto que ande los paralíticos, yo decreto y declaro un montón de cosas. Y eso es mentira, no podemos decretar cosas porque lo que está escrito, está escrito. No vamos a cambiar el curso del destino de la gente. ¿Sí? Decretando y diciendo cosas. Pero mire, yo digo, yo pienso que la izquierda, la izquierda. ¿Ve? Que se detenga. Muy bien. Vamos a poner mi anillo de plata. Este lo hice yo. Lo vamos a poner allá para que la varilla encuentre este metal, que es plata. Y vamos a ver cómo responde. Recuerde, nuestra mente sabe dónde está. Dónde está puesto o dónde está enterrado. Yo lo voy a enterrar un poquito. Lo voy a enterrar un poquito. Entonces, vamos a hacer eso y luego lo buscamos. Vamos, vamos. Uno, dos, cuatro. Ese es más fuerte. Me está dando calor Yo me voy a poner como por allá Yo me voy a poner como por allá Solito empezó a dar a la derecha y es plata Voy a enterrar en el mismo lugar Voy a poner el anillo de cobre que yo hice ¿Sí? Este Voy a poner el anillo de cobre que yo hice En este caso dejo a su criterio porque todos aprendemos y a todos nos funciona diferente Pero la dinámica es esta Que encuentra cosas que están enterradas o tocando la tierra Haciendo conexión con el universo Ahora Le digo esto porque el cobre, este anillo de cobre empezó a dar a la izquierda vuelta Ya ¿Entiendes? Y el otro que era plata a la derecha Lo vamos a tener presente y en cuenta Ahora Ahora vamos a poner un anillo que también yo hice con una cuchara Con el mango de una cuchara que encontré Este anillo es de bañado en plata solamente Un baño de plata Lo vamos a enterrar en el mismo lugar A ver qué pasa Perfecto Olvide para no estar dando vueltas Si quiero la derecha No le puse atención Pero usted mire ahora Mire el video Lo miró No sé Ahora eso lo voy a ver luego Muy bien Y cuando le diste Lo vamos a checar Ahora Ahora Voy a poner La pepita de oro Y vamos a poner atención Para qué lado va la varilla Cuando es oro Recuerde Cuando es plata A la derecha Cuando era cobre A la izquierda Bueno Entonces vamos a poner La pepita de oro Enterrada Y vamos a mirar Para dónde obedece este Que la vaya a buscar Y luego cuando está arriba Para qué lado gira La pepita de oro Gira Está girando a la izquierda Se detiene porque el oro No tiene mucho poder Ahora a la derecha Está girando a la derecha Lo vamos a rimar Está más rápido Girando acá a la derecha Donde está La tepita yo Se paró porque me pegó aquí Vamos a encontrar el pico Vamos a poner ahí No voy a perder la tepita de oro Es un muy lindo recuerdo Lo encontré No hay que ir lejos No hay que ir lejos Vamos a vernos ya El pico Y para donde gira Ahí está Dirección luego para acá Vamos a ir despacio Está girando a la izquierda Vamos a rimarnos más Normalmente Gira más rápido a medida que se arrima A las ondas Que está emitiendo Déjeme recordarle algo Las ondas electromagnéticas Corren así Corren así Y también Y también Yo he descubierto Que corren en sentido De un espiral Mientras más lejos usted está del objeto Del objeto Hacen esto Pero a medida que usted se arrima Va haciendo esto Y luego al llegar Empieza a girar Ok También me sucede con el péndulo Esa forma Es el método Esta es la dinámica entonces De cómo usar una varilla Es fácil Normal Natural Cuando usted conozca La mecánica De cómo funciona Usted sabrá Buscar Lo que sea Donde sea Ok Muy bien Esto ha sido Una demostración Sobre el poder De la mente Del conocimiento Más que nada De lo que usted enterró De lo que usted Puso para buscarlo Me llevo ahí Porque el conocimiento Hizo que La varilla vaya Pero luego descubrimos Para dónde gira Izquierda o derecha Muy bien Yo estuve haciéndole así Nomás por jugar No es que para mí Tenga algo Especial esto Si Quiero aclarar ese punto también Muy bien Yo traje nomás Un pinpointer Y ahora vamos a buscar Algo enterrado Que yo no sé Dónde está Puede ser un hierro O un Aluminio O un plomo En principio Ok Y si me lleva A una Cadena de oro Mejor Bueno Vamos a poner Yo quiero buscar Algo para allá Recuerde Nos traje Detector de metales Pero para algo Más rápido Traje Un simple Pinpointer Si no está hondo Yo Lo voy a encontrar Rápido Pero si está muy hondo No vine a eso Pero bueno Vamos a ponernos acá Y espero que Encontremos algo Para allá Porque nadie Está conmigo Para grabarme Y mover el teléfono Vamos a intentar Así con el trípode Y si no Lo voy a agarrar Con la mano Y a ver Donde nos dirige Para encontrar algo Muy bien Ahora si Voy a usar Mi brújula A buscar El norte Magnético Norte Magnético Y ahí Vamos a empezar Ok Fácil Sencillo Aquí cerca Hay algo Dele tiempo Para que escanee Las ondas Está tratando De encontrar Ondas Las más fuertes Que puede ser hierro Aquí abajo Tiene que haber algo Pero creo que Un poco profundo No creo que El Pinpoint Te lo agarre Pero es una ocurrencia Mía nomás Mire Y está viniendo Para la izquierda Ok Yo perdí la esperanza Que sea oro o plata Porque me dio a la derecha Pero vamos Conmigo va así Pero con usted Puede ir de otra forma Ok Vamos a ver Que hay acá Si está cerquita Si no suena Este Está hondo Que no está al alcance Desde el Pinpoint Bueno Está más hondo que con el detector de metales yo lo hubiera alcanzado posiblemente si no estaba muy profundo, bueno voy a buscar otro lugar pero que esté más arriba que esté más arriba vamos a ir para allá, voy a poner el video con mi mano, voy a llevar el video con mi mano bien chicos me está dando que aquí mismo donde yo paré hay algo pero no le vamos a hacer caso, si quiere lo miramos si quiere lo miramos si está cerquita está más profundo que dos o tres pulgadas que llega a este pero algo hay acá ok pero si usted no tiene detector de metales lo único que tiene que hacer es asegurarse que gire ahí asegurarse que hay algo porque está girando y luego empiece a hacer post que va a hacer ok viene para acá aquí hay algo miren el problema el problema acá y no es oro ni plata el problema es que están más profundos pero eso es una demostración de la mecánica de este tipo de curso mío basado en años de experiencia estudiando mirando y aprendiendo no está aquí arriba ¿entiendes? no está aquí arriba esto funciona ¿ve? pero no más tiene tiene no más mínimo dos pulgadas agarra luego ya no entonces lo que hay aquí está más profundo de dos pulgadas esperemos encontrar algo arriba recuerde puede estar arriba de la tierra o enterrado generalmente donde yo me detengo mi cuerpo hace como antena y mi cerebro hace que ahí haya algo donde yo paro donde empiezo a buscar ahí yo uso mi detector y encuentro cosas miren seguramente aquí vamos a encontrar algo si no está profundo pero a más de dos pulgadas ojalá tengamos algún alambrecito arriba come on vamos chiquito bueno no traje mi detector a propósito chicos pero se me ocurrió hacer esto ahora pero también queda demostrado que aquí abajo hay algo pero a más de dos pulgadas estoy cerca aquí ahí está el trípode no es cierto y todo acá alrededor está habiendo mucha seguramente hay mucha chatarra antigua acá porque propiedades viejas que ya están tumbadas hicieron un parque pero mire 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 todo a la izquierda si todo a la izquierda aquí se detuvo porque se alejó del objeto pero si nos arrimamos nuevamente donde estuvo girando empieza a girar y empieza a girar a la derecha hoy giraba a la izquierda por eso todo es relativo no podemos asegurar un 100% de esta práctica si muy bien esta es la dinámica de como funcionan básicamente las varillas si usted entierra algo su mente le va a indicar donde está pero si no sabe donde está su mente lo va a llevar en primer lugar no va a saber que hay y donde está hasta que esta no empiece a girar quiero decirles también que en algunos casos se mueve y llega un lugar y se detiene no siempre gira en diferentes personas funciona de una forma diferente así que usted practique practique y practique y de esa forma será un experto su conocimiento su mente estará muy hábil luego porque usted está practicando y jugando con esto no importa que encuentre clavos no importa que encuentre una tapa de cerveza lo importante que usted encuentre algo si y bueno no mueva la mano ni lo haga girar usted tenga la quieta porque esta cosa empieza a escanear recuerde que acá nos paramos porque acá había algo y acá está girando de vuelta bien chicos regístrese ponga la campanita y denle un like por favor y no se olvide de compartir si le ha gustado para que otros aprendan y sepan otras formas de usar una varilla de la forma mía de la forma de Jorge Alberto del método de Jorge Alberto por lo que descubrí y muchos de ustedes me dicen yo también creo lo mismo porque así me pasa a mí bien los felicito y ojalá muchos puedan practicar y seguir estos conocimientos ve el video más de una vez para aprender y gracias gracias estaremos en el próximo video mostrando cómo buscar con la varilla en un campo vamos a ir alejados un poquito y vamos a ver qué encontramos ahí pero con algo una clase muy especial chau chau bueno bueno este episodio llegó a su fin y esperamos haya sido de su agrado los invitamos a seguirnos en facebook e instagram también a suscribirse darle like y activar las notificaciones hasta muy pronto chau chau no 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 no